¡Me siento en un concierto de rock! Miles de personas vinieron a saludarte y verte aunque sea de lejos. ¿Qué se siente? No, emocionante. Estaba muy nerviosa. Es una energía increíble estar cantando en Times Square con tanta gente, tantas banderas de México. Habían personas llorando, emocionadísimas, niñitas que se sabían todas las canciones. Ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido y lo recordaré siempre. Belinda intentó saludar a los fanáticos que estaban enloquecidos por tenerla cerca, pero la policía por seguridad no la dejó. Y como ven, se formó un tremendo zafarrancho entre los policías, la prensa, los curiosos y los fanáticos que querían acercarse a la cantante mientras yo seguía entre empujones tratando de conversar con ella. Dios mío, esto es lo último. Es una noche histórica, una noche épica. Y me tienen que apoyar más en el gordo y la flaca, que luego me tiran mucho hate. Te voy a apoyar porque no está vestida de empleada, di que de aeropuerto. A mí me gusta disfrazarme, me divierte, me gusta mucho Halloween y todos estos eventos especiales. Era tanta la locura que hasta perdí de vista a mi camarógrafo en medio de la multitud. ¿Dónde está mi camarógrafo? Eri, mira, ¿qué se siente estar soltera? ¿Tú qué sientes? Ah, no, yo no, yo estoy casada. ¿Estás casada? Oye, pues con ese cuerpazo, hay muchos galanes debes de tener. ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Belly, no te asusta el domórico! ¡Me encanta! ¡Me siento en un concierto de rock! Y ya más calmadas, en el lobby del hotel, le pregunté qué le respondía a quienes decían que no debió ser invitada a la celebración mexicana por haber nacido en España. Yo creo que un mexicano nace donde se le da la gana y lo importante es el amor, el cariño y el respeto que le tengas a tu país. Y yo llevo muchos, muchos años en México y siempre llevo la bandera de México en alto. Es un país que me lo ha dado todo y estaré eternamente agradecida. Mira, Belinda estaba feliz, emocionada, simpática. Saludos para ella y a su mamá. Hizo un tremendo trabajo, la gente enloquecida atrás de Belinda. Ella pues se quedó con las ganas de saludar a todos sus fanáticos. Lamentablemente, la policía se lo impidió. Pero la verdad que se comportó muy bonito, muchos éxitos para Belinda. Que la pase bien. Y bueno, pues saluditos a todos ustedes en el estudio. Belinda se robó el show. ¡Bravo por Belinda! ¡Me encantó, Graulique! ¡Qué gran evento! ¡Me encantó! ¡Felicidades! ¡Qué gran evento! ¡Felicidades a Belinda! No sé si fue el cónsul de México en Nueva York, que lo conozco, si fue el que organizó esto. Pero qué buena idea de realizar esto en Times Square. Tanta gente y conseguir que Belinda... No, yo digo una celebración, tiene que haber comida tradicional, regalaron tacos. ¡No! Esto fue Raul, pero a lo grande de verdad. Ya entiendo por qué había más de 40 mil personas allí presentes para disfrutar. Y creo que ahora se debe hacer todos los años. Claro que sí, ya que se mantenga la tradición de ahora en adelante. Y felicidades a Belinda. Te mandamos muchos besos. ¿Cómo que odio? Te queremos. Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. Ya volvemos.